Apenas voy bajando a la cueva y ese tipo ya me está atacando Ni siquiera sé de dónde salió Pero vamos por él, a ver si lo puedo atacar por sorpresa No pude atacarlo por sorpresa Y ya salió hasta un creeper Entonces con barrayos salió un creeper pero salió Casi me mata todo por que pasó un carro y quise quitar el audio Vámonos de aquí porque oigo más Y no quiero morir tan rápido Así que vamos a cruzar todo el camino hasta llegar a la mina Donde creo que me morí, ya no me acuerdo ni dónde me morí El caso es que estaba en búsqueda de muchos diamantes Eh, tengo como 8 pero creo que para la armadura completa Es este, se necesitan como 20 diamantes Entonces todavía estoy inspeccionando la cueva, me estoy trabajando Así que voy a eso Nada más que antes de irme aparte de comida necesito carbón Se me olvidó, ¿dónde rayos agarro carbón ahorita? Este tipo apareció enfrente de mí como si nada Lo malo es que tiene armadura, me va a costar más matarlo Vamos a aplicar la de escondernos A ver si aparece aquí enfrente de mí Otra vez le gané a un golpe de que me matara Tengo un corazón, no sé cuánto voy a sobrevivir Pero sigamos avanzando Espero que aguante siquiera llegar a la mina A ver si encuentro algo de comer ahí O salen algunos zombies También su carne del zombie me ayuda un poco Pero bueno, avancemos Ahora voy a tener que ir con más cuidado Porque están estos picos y me puedo matar yo solo Bueno, ya casi llegamos a la mina Rayos Ya casi llegamos a la mina Este, sin morir Con un Sony medio En serio, no puedo creerlo Justo cuando ya había llegado Bueno, ahorita ya no les voy a grabar todo el camino Bueno, voy a ir yo solo hasta allá Y ya vuelvo a comentar el video Cuando esté hasta allá Bueno, bueno, ya está en la mina Ya sé por qué salen tantos No, ya está en la mina Voy a poner un spawn ahí de zombies Voy a tener que destruirlo Así que vamos a ello Voy a intentar volver a llegar hasta allá No, ya llegué de nuevo Pero voy a intentar recuperar mis cosas Y voy a intentar que no me maten Principalmente No, ya llegué de nuevo Supongo que mi plan de que no me alcanzaran funcionó Pero ahora como los mato Voy a intentar estarles pegando así Y ver si caen rápido Pero siempre viene el que trae armadura Ese me va a costar más matarlo a puño limpio No vi en que momento ese tipo llegó por atrás Pero ya mejor voy a hacer una espada Porque esto no puede seguir así Estoy bailando porque sabe que me puede matar O no sé por qué Pero vamos a intentar que salga bien esta vez No, ya llegué de nuevo Esto no está funcionando Y todo por no llevar una maldita espada Me están matando demasiadas veces Detalles que no puedo hacer Hacerme una espada Porque ya no hay árboles No hay donde agarrar Tengo que volver a bajar Y sin que se den cuenta Los zombies Agarrar madera de la mina Necesito agarrar Madera de la misma mina O matarlos Pero no es que a golpe Me va a costar mucho matarlos Vamos a tener que ser más estrategas En esto Porque al quedarme sin árboles No tengo como hacer una espada Así que vamos a hacerlo bien esta vez Voy a intentar Agarrar madera sin que se den cuenta Que estoy ahí No tengo como hacer una espada No tengo que ser más No tengo que ser más ¡Suscríbete! 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 Y vamos a seguir caminando Bueno, voy a donde morí Porque en sí no morí aquí Ya me acabé de las antorchas Las necesitaba, pero Me dieron ganas de explorar aquí Todavía no he explorado toda esta zona ¡Suscríbete! 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 No, me quería negar a morir, pero me mató ahí. Yo creo que aquí dejó este video... Denle like, perros. Gracias.